Música Video Rola es el canal de televisión que presenta el mundo de la música más popular de nuestro México con videos, entrevistas, reportajes, eventos, todo esto a través de una selección programativa balanceada y dinámica. Es un concepto novedoso que permitirá a los millones de seguidores de esta música escuchar y ver a sus ídolos con la máxima calidad del audio y video digital a través de una barra programativa en la que el espectador podrá enterarse de todo lo que se genera en torno a sus artistas, de los eventos musicales más importantes de su desarrollo, de quienes son los más populares, de los estrenos en video y hasta podrá participar de forma interactiva. En esta barra programativa encontrará programas como En video Rola tenemos Más show Más show Con todo lo que se puede encontrar en torno al ambiente grupero y mucho más Música, entrevistas, puntadas y el buen cotorreo de quien escribe una forma de ser todas las noches Las Gruperronas De Video Rola Las Gruperronas Los 10 mejores videos El top team de cada semana Tú decides En Video Rola Música Para tus ojos Tú decides Un programa interactivo Donde nuestro auditorio Apoya a su video favorito Para ser transmitido de inmediato Luego de alcanzar 3 de un máximo De 5 llamadas al aire De cada uno Le damos 2 2 por 1 La hora feliz La hora feliz Donde tenemos la música De tu artista favorito Al 2 por 1 Tu artista favorito Te lo damos en 2 videos Los mejores de su repertorio Juntos pero no revueltos Del video roll Música para tus ojos Juntos pero no revueltos El buen sabor de la música Con la animación y punto de vista De dos grandes conocedores Del movimiento popular Hombre y mujer Sentimiento y razón Derecha e izquierda De tu música y tus artistas El mensaje de los astros para ti En los horóscopos de video roll Horóscopos La mejor forma de comenzar cada día Con el mensaje de las estrellas Para los hijos de la fiel Así como cápsulas de información De espectáculos Con dos diferentes formatos Chismo roll Chismo roll El video Video roll Música para tus ojos Chismo roll La noticia imparcial y objetiva del entorno grupero Fechas de presentaciones Novedades musicales Y más Notas de escándalo Notas de escándalo Notas de escándalo ¿Cómo se baila la música que te gusta? Los escenarios más escandalosos de los grandes Y los sucesos más calientes del mundo musical Y programas especiales como Con sabor a México Con sabor a video roll Música para tus ojos Con sabor a México Con todo lo que nuestro pueblo nos ofrece en belleza Folclor e historia Video 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 Música para tus ojos Video Video DJ Rola Las mejores mezclas en video Para disfrutar al máximo nuestra música Los de especiales Video Rola Lo mejor de la música en video Los Es 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 ¡Gracias!